A 30 minutos de Bagdad se ubica el antiguo sitio mesopotámico de Dur-Kurigalsu, una joya olvidada situada en el campo occidental de la ciudad. A pesar de haber sido un sitio común para pícnics y paseos de fin de semana, el lugar ha caído en el olvido de las autoridades en los últimos 16 años, desde que comenzó la guerra en 2003. Hemos enviado reiteradamente pedidos al Ministerio de Turismo y Antigüedades, solicitando ayuda para rehabilitar y proteger el sitio en vano. Su respuesta fue siempre la misma, fondos insuficientes. Tras los saqueos y el conflicto, el lugar está lleno de basura y grafitis. El Gran Sigurat, que domina el sitio junto con el complejo de templos adyacentes construidos con ladrillos secados al sol, esteras de caña y fardos, han perdido gran parte de su valor. Tenemos que aprender de nuestros antepasados y lo que han logrado, especialmente en arquitectura, como se puede ver en los detalles maravillosos y sofisticados. La que alguna vez fue la capital de Babilonia, fue fundada alrededor del siglo XIV a.C. por el rey Casita Kurigalsu I. Su Sigurat, de 171 pies de altura, es una de las 10 estructuras más antiguas de Irak. Con información de la oficina en Bagdad, Irak, Noticias Xinhua.